Es interesante espiar, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado. Los viejos hábitos de la conspiración. Señor, lo que dice ese hombre... Tiene razón. Esa gente acabará con nosotros. A los campesinos se les puede dar un beso. Pero no la mano. Sí, Juan, sí. Los señores estamos llamados a desaparecer. En eso coincido con mi amigo Rousseau. Aunque en el fondo sitúo el prestigio intelectual de la aristocracia por encima de... ¿De la fraternidad humana? Incluso sí. La fraternidad humana. Ya está buscando otros caminos. El mundo está comenzando a organizarse de otra manera. Triunfará el socialismo. Dios nos libre. Los estados que se propongan combatir la marcha de los tiempos no harán sino apresurarla. Yo creo, señor, que lo que ese hombre dice responde a un sentimiento de venganza. O de rencor. O de justicia. En el fondo ese veterinario es un botarate. Estoy seguro de que no ha leído ni a Voltaire. O de justicia. Gracias por ver el video.